Pura vida que tal mi gente espero se encuentren genial hoy vamos a aprender una posición muy importante esta partida sucedió en 1983 entre Yusupov y Skrim mueven las blancas y entonces en esta posición las blancas tienen una ligera ventaja de desarrollo pero si les dejan un par de movimientos las negras se podrían poner a la altura entonces hay que evitar eso por lo que quedarían en esta posición con blancas cuando se tiene ventaja espacio muchas veces hay que abrir la posición porque así sus piezas agarran como más poder díganme ahí en los comentarios que jugarían correcto sería DxC5 una excelente jugada que abra la posición para sus piezas y así mejorar el desarrollo y evita que las negras jueguen un C4 o incluso en un futuro que pudieran jugar un C4, E4, C3 y ganando mucho espacio y amenazando dobles entonces DxC5 la jugada correcta en esa posición entonces las blancas siguen teniendo ventaja de desarrollo y sus alfiles apuntan amenazantes al flanco del rey de las negras como podemos seguir tomando la iniciativa no hay que dejar como que se enroque fácilmente entonces siempre hay que ir mejorando nuestras piezas vemos que ya el caballo está desarrollado nuestro alfil de D3 está bien el alfil de D2 está bien entonces algo falta ¿cuál sería la jugada correcta? correcto Dama F3 una jugada fuerte que desarrolla la dama blanca y amenaza a capturar en F6 ganando un peón vemos que ahora está el alfil y la dama atacando ese caballo entonces si no protege ese caballo va a perder un peón y entonces eso evita que las negras puedan enrocar que si ahora enrocan alfil por caballo, peón por, dama por y bueno también aparte de que amenaza eso vemos que ya las torres blancas se comunican entonces es todo un éxito y ya una ventaja que puede empezar a ser bastante decisiva ok entonces espero que les haya gustado un montón esta lección de la posición se llama entender la cold sucker tool ok se les va a presentar mucho este tipo de posiciones tal vez no obviamente igual pero si con unas ideas similares entonces tenganlo bien presente síganme en mis redes sociales y también el primero que comenten este video se les estará dando 500 colones ahí ahí para que se mutilen a comentar pura vida nos vemos en un siguiente video no 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 no